¡Ros! 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 Si no tienes una vela así, vas a hierarse, no sepas ¡Aguil conmigo te enseño! Mujer, te estoy adorando más que a mi madre querida Mujer, te estoy adorando más que a mi madre querida Pero me estoy condenando porque ella me dio la vida Y tú me la estás quitando Bueno pues ahí está, ellos son el trío originales de la Huasteca ¡Gracias!